No me adelanto ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. 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 Pará, pará, pará. 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 Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. 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 Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Rama! 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 ¡Rice! ¡Vamos! ¡Rica! ¡萌! ¡Rica! 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 ¡Vuelta, Rubio! ¡Dale, dale, ahí! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Felipe, Felipe! ¡Al medio, al medio! ¡Felipe! ¡Tome la espalda, vení! ¡Tome la espalda, dale! ¡Tanguito, tanguito! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no! Yo también, lucho sí! ¿Acá detrás, atrás? ¡No, atrás, atrás! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Luki, Luki, Luki! ¡Luki! ¡Luki, Luki, Luki! ¡Luki, Luki! ¡Levamos! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Sifida, desempeño! ¡Gol! ¡Adelante! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gately,ote! ¡Gal! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Feliz Reña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi quince! ¡No, quedamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidate! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Listo, listo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Rama! ¡Rama, vamos! ¡Rama! ¡Rama, dale! ¡Rama! ¡ corazone! ¡Midio! ¡Quito! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien!